un paso importante. Queremos hacer una lectura de esto y está Karina Fara que es economista del otro lado. ¿Cómo te va Karina? Buenas noches, gracias por este contacto. Hola Noelia, buenas noches, un placer estar con ustedes como siempre. Karina, ¿qué lectura tenemos que hacer de esta reestructuración, de este acuerdo con los bonistas en un momento en que además no estamos atravesando una situación muy fácil los argentinos? Sí, ni los argentinos, bueno ni el mundo, un poco como decía el ministro. Definitivamente. Esto se da en un contexto mundial bastante complicado, con todas las economías, me animaría a decir, en recesión, fruto de la pandemia. La economía norteamericana, que es una de las más fuertes, por lo menos para América Latina, digamos, está entrando en una fuerte recesión y en este contexto lograr este acuerdo con los bonistas no es menor, pero como decía el ministro, claramente no resuelve todos los problemas, todavía nos quedan algunos frentes abiertos respecto de lo que es la deuda externa o la deuda en dólares, ¿no? La deuda en moneda extranjera principalmente. Este frente que se está vislumbrando este acuerdo, que todavía por lo que sé queda inscribirlo en la Secretaría de Comercio en Estados Unidos, es una punta importante del iceberg. A la Argentina nos ahorra arriba de 30 mil millones de dólares para los próximos 10 años, lo cual no es menor, o sea, que nos permite disponer de este dinero, saber que este dinero no lo vamos a tener que pagar en intereses de la deuda y, por lo tanto, movilizarlo hacia la... o la idea sería movilizarlo hacia la reactivación económica y productiva de la Argentina, que creo que es a donde el gobierno de Alberto Fernández va a empezar a apuntar los objetivos de política de acá en adelante, pero bueno, todavía nos queda resolver la deuda externa con jurisdicción interna, digamos, con jurisdicción en la República Argentina, y todavía nos queda al frente con el Fondo Monetario, que si bien se están mostrando flexibles y con una mirada, la mirada de Cristalina de Georgieva es un poco más condescendiente, bueno, todavía ese frente de batalla nos queda por delante, nos queda acordar, pero hemos acordado con los fondos, con los, digamos, con los tres fondos, sobre todo con dos de los fondos que eran los más complicados en la negociación, por lo tanto, esto se vive como en un clima de victoria, me parece, para el equipo económico del gobierno, ¿no? La verdad es que te escuchaba y escuchaba a todos los frentes que todavía tenemos abiertos los argentinos en materia de este tema, ¿no?, del económico. Se espera que a partir de ahora se empiece a delinear el plan económico. ¿Cómo ves vos al equipo económico del gobierno de Alberto Fernández, teniendo en cuenta que si bien es un momento difícil para el mundo, en la Argentina ya venía la situación complicada y esta pandemia ha venido a profundizarla? Totalmente, veníamos de dos años de una recesión bastante marcada, una recesión que empezaba, que tenía su correlato, digamos, en el deterioro de las variables sociales, con un aumento muy fuerte de la pobreza, de la indigencia, fruto de la caída del poder adquisitivo de los ingresos y fruto de la caída del empleo, ¿no? Entonces, cuando vos parás, cuando se empieza a parar un aparato productivo y la gente, las personas empiezan a quedarse sin empleo, son expulsadas del sistema productivo, empiezan a aparecer estos flagelos. Por lo tanto, yo creo que con muy buen tino el gobierno hoy sale a anunciar una nueva edición del plan Procrear, que fue un plan que reactivó bastante la construcción. Creo que por el lado de la construcción, yo creo que cualquier plan económico tiene que arrancar por el lado de la construcción y por el lado de la industria automotriz. Me parece que son dos motores importantísimos para encender y para reactivar la economía, porque tienen efectos multiplicadores para dentro de la economía, bastante importante. ¿Cuál es el desafío? Bueno, creo que el desafío va a venir por el lado de aquellos mercados que son insumos, que son proveedores de estos sectores, para empezar a reactivar la producción interna y que no dependamos solamente de las importaciones para poder producir autos y producir viviendas. Entonces, en este sentido, creo que el gobierno no solo va a tener que ayudar al consumo, a los consumidores para que se animen a consumir en estos mercados, para facilitarles el consumo en estos mercados, sino que también va a tener que ayudar por el lado de la oferta a bajando las tasas de interés. Creo que debería ser una de las primeras medidas, ver cómo articula con el sector financiero para bajar las tasas de interés y de esta manera que también los oferentes puedan activar nuevos negocios o puedan abastecer a estas industrias que se espera una reactivación importante. La verdad es que sí y ojalá con la reactivación de esas industrias vengan también los puestos de trabajo tan ansiados por muchas personas que necesitan justamente eso, conseguir empleo. Karina, podríamos hablar mucho tiempo más, pero lamentablemente estamos un poquito apremiados. Muchas gracias por este contacto y que tengas buenas noches. No, por favor, un placer charlar con vos, Noé, como siempre. Y bueno, esperemos que vuelvan los tiempos en que los pueda visitar en el piso. Que así sea. Hasta luego.